Hola chicos, el día de hoy les traigo un nuevo tutorial. Les enseñaré cómo quitar la marca de agua en Filmora, sin necesidad de descargar ningún programa. Una vez ya tengamos el video editado, déjenme saber si les gustaría un video de cómo editar en Filmora. Le damos a exportar y donde dice registrar. En este paso debemos de conectar nuestro internet. En el correo pondremos estas letras, se las dejo en la caja de información. Y en la clave las otras. Y listo. Le dan registrar y el proceso de convertir debe iniciar. Y listo chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les sirva de ayuda. Recuerden suscribirse, darle like, darme algún comentario sobre qué otro tutorial les gustaría ver. Hasta el próximo video.